Otro tema que trataremos también dentro de las operaciones fundamentales es el tema de la sustracción, también conocido como resta. Bien, veamos. Aquí tenemos la operación de la sustracción, en el cual indicamos que es una operación binaria, en el cual decimos que la cantidad, o la misma cantidad, llamada minuendo, le vamos a quitar una segunda cantidad, llamada sustrayendo, y el resultado de la operación será la diferencia. Ahí está, en minuendo, ese sustrayendo, y de diferencia, que es el resultado de esta operación. Bien, veamos un ejemplo sencillísimo en base 10. Le piden restar 5,273 menos 2,648. Yo sé que tú lo vas a realizar de una forma rápida, violenta, ¿no? Bien, lo que aquí te deseo que tomes en cuenta es realmente cómo es que se realiza esta resta. Bien, entonces, comenzamos. Sabemos que para restar estas dos cantidades, empezamos a restar por cada uno de los órdenes, ¿no? Teniendo en cuenta los órdenes. En este caso, restaré unidad con unidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Siempre pegadito a este lado, ¿no? La misma especie. Todas las de primera orden aquí, segundo orden, tercer orden, y así hasta donde los numerales participan. Bien, hoy quiero restar 3 menos 8. Entonces, obviamente, 3 menos 8 no voy a poder restarlo, ya que me va a salir una cantidad negativa, ¿no? Y recuerda que cada una de las cifras tienen que ser cantidades positivas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recurrir al préstamo del siguiente orden. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de este orden voy a prestarme una cantidad, o sea, una unidad, ¿no? Bien. Si me presto una unidad, entonces esto ya no sería 7, se convertiría en 6, ¿de acuerdo? Listo. Pero era 7, esa unidad la paso a este lado, ¿no? Pero esa unidad, si yo retrocedo, retrocedo de orden, es una decena, ¿no? Y una decena en este orden de las unidades serán 10 unidades, ¿de acuerdo? Así es que se realiza esta resta, ¿no? Luego, teniendo 10 y 3, eso hace 13, ¿de acuerdo? Y ese 13 recién lo voy a restar con el 8, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto es ahora sí 13 menos 8? Ah, eso es 5. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerda bien lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho es esto. 3, le quise restar 8, obviamente me iba a salir aquí una cantidad negativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prestarme, ¿no? Del siguiente orden, una unidad. Pero esa unidad, en realidad, en esta parte sería 10, ¿de acuerdo? Ya que estoy retrocediendo, ¿no? Estoy retrocediendo de orden. Bien. Esa unidad de las decenas, en realidad, una decena es 10 unidades. Ahí está. Y además es 13 menos 8. Eso sale 5. Y ese es el resultado que me salió en esta parte. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Ahora sigo restando. 6 menos 4. Eso sí es rápido. 6 menos 4 sí se puede, ¿no? Eso sale 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. 2 menos 6. Tengo esto ahora. 2 menos 6. De nuevo, me va a salir o no una cantidad negativa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Del siguiente me presto. Ya no va a ser 5. Ahora se convertirá en 4. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que está haciendo es prestarse. ¿No? Retrocediendo. O sea, una unidad va a pasar al orden anterior. Que sería en este caso 10. Eso es lo que realmente sucede. 10 más 2 es 12. ¿No? Acuérdate que esto es lo que se está agrupando. ¿De acuerdo? 10 más 2, 12. Entonces, sería 12 menos 6. ¿No? O sea, lo que ha sucedido es esto. Le he prestado 10. ¿De acuerdo? Ya que el siguiente orden serían 10 decenas. ¿No? ¿De acuerdo? 10 decenas que le presto al orden anterior. Bien. Ahí simplemente sería 10 más 2, 12 menos 6. Es 6. ¿De acuerdo? Y acá sería entonces 6. Si te das cuenta, sería 10 más 12 menos 6. Sale 6. Y luego quedaría 4 menos 2. Ah, eso es 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense bien. Muy importante esto, ¿no? Lo que se solía decir en forma práctica era, ah, si no podías restar esto porque te salía negativo, o esta cantidad era menor, ¿no? Que de mi 9 era menor que usted yendo en este caso, en este orden de las unidades, lo que tenía que hacer, me presto 1, profesor. Y 1 y 3, ah, 3. Pero no es eso lo que realmente sucede. 1, claro, te prestas una unidad, pero esa unidad, al retroceder de orden, se convierte en 10. ¿De acuerdo? O sea, en todo caso, en la base de la cual estás trabajando. Estás trabajando en base 10, por esa razón, esa unidad vale 10 unidades. O esa una decena que te has prestado, 10 unidades. ¿De acuerdo? Ya, así es. Por esa razón, en este caso, la alternativa sería esta, ¿no? O la respuesta, 2,625, cuando hemos trabajado en base 10. No te olvides que el primer número es el minuendo, o la cantidad que va a disminuir. El sustrayendo es el segundo número, o la cantidad que estás quitándole al minuendo. Y el resultado viene a ser de X, la diferencia. ¿De acuerdo? El resultado de la operación. Y el resultado viene a ser de X, la diferencia.